bienvenido seas gracias por llegar hasta aquí si aún no te has unido a nuestro servidor de estudios aquí arriba en la parte superior derecha te dejo el tutorial de cómo unirte y por igual en la descripción de este vídeo no te quito más tiempo vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.